Bienvenida a la redacción de Pronto.com.ar, Florencia Parilla. Gracias, no les va. Carola de Rincón de Luz, como te recuerdan todos. Carolita, Carolita Villafuani. ¿Cómo creciste? ¿Estás renaviada? Sí, más o menos, de altura no tanto. Sigo siendo la pequeña. Bueno, ¿qué recordás de esas épocas? Porque la verdad que fue como un boom, Rincón de Luz. Salieron un montón de chicos, digamos, que hoy en día los seguimos viendo. ¿Cómo fue vivir a esa época, digamos? Mirá, la verdad que fue para mí un sueño. Un sueño que se me cumplió. Era mágico, era magia pura. Estar ahí con Cris siempre, yo creo que toda nena quiere estar con Cris. Y en ese momento no se me cruzaba por la cabeza, la verdad. Había empezado con esto de la actuación a los 5 años y mis papás me llevaron una obra de teatro y de casualidad unos productores me vieron, yo hacía danza, hacía canto, hacía comedia musical, todo lo que era baile. Ah, muy preparada. Sí, todo lo que era baile me encantaba. Siempre era el aparato de las fiestas, la personaje, la histriónica, la que quería estar ahí y figurar. Con mis compañeros y nada, se me acercaron unos productores y me dijeron si quería hacer fotos para Villique, para Genios. Y sí, obvio, me metí delante de mi papá y me querían matar al principio, porque bueno, siempre yo decidiendo todo. Ellos no querían, digamos. No, al principio como que fue decisión más mía que de ellos, porque vieron mi felicidad. Y bueno, a raíz de eso empecé a hacer las fotos para Villique, para Genios y de ahí me conectaron, hice agrandaditos y tuve la suerte de poder ir a los talleres de Cris y estuve muchos años intentando, hasta que bueno, un día me llamaron. Cris me dio la noticia que había quedado, que ha sido elegida para ser el personaje de Carola. Feliz, feliz de la vida. ¿Cómo fue ese aprendizaje de la mano de Cris Morena? La verdad que me llevo muchas cosas, muchas cosas porque crecí, empecé a crecer ahí, empecé a ver que realmente era lo que quería y lo que amaba. El hecho de estar en contacto con chicos y que esa gente reconozca tu trabajo y que la gente, no sé, de la calle se frene un minuto para decirte qué bueno lo que haces, me marcaste en mi infancia, no puedo creer lo buena onda que sos y la verdad que eso es gratificante. A mí es como un mismo aslalto. Pero, digamos, cuando eras más chiquita, ¿en algún punto te llegó a brumar o algo, viste que es distinto cuando uno... Es diferente, es verdad, es diferente. La realidad es que no, lo tomé con calma porque mis papás siempre me hicieron ver las cosas con claridad. Siempre era la prioridad el colegio, siempre el colegio prioridad porque si no, lo otro era como, ¿viste? Sí, pero como siempre fui buena alumna, primera escolta. Bueno, bien, todo un orgullo. La verdad que gracias a Dios siempre fui muy aplicada y siempre, bueno, cuando grababa me tenía que retirar una hora antes todos los días. Eso era un sacrificio enorme para mí porque llegaba a la tarde, nochecita y tenía que ponerme a hacer los deberes, la tarea. Y gracias a Dios tengo, bueno, a mis papás que siempre estuvieron a lado mío, mis abuelos que me llevaban, me traían, me venían a buscar en taxi, en remis. Y nada, la verdad que muy linda experiencia. Pude conocer un país que es maravilloso, Israel. Eso fue como... Como me sentía como una rockstar. Tener, no sé, millones de fans que te bajás del avión y que te dan un cartel. Ellos querían Florencia, o sea, escribían como podían, pero vos les entendías. Es como... Claro, re loca, porque aparte es otra cultura completamente distinta. Tal cual, y aparte nosotros no sabíamos nada del idioma y ellos nos entendían y... Era como una locura, furor. O sea, ir ahí y pisar las tierras de otro país fue la verdad que... Fue un lujo. Me siento afortunada, la verdad, y agradecida. Vos recién me decías que en el colegio eras aplicada y que fue todo un esfuerzo. ¿Fue también un esfuerzo, digamos, la relación con tus compañeros por todo esto de la fama? Porque viste que hay muchos que dicen que sufrieron bullying. Mirá, al principio fue extraño. Yo estaba en un colegio y me cambiaron a otro porque justo en ese colegio hacía doble jornada. Y cuando entras, es obvio. O sea, la chica nueva, la de la tele. Y nada, a medida que me fueron conociendo, fueron como sacándose esa imagen. Aparte siempre fui como más reservada, digamos. No me gustaba contar mucho al principio, viste. Y fueron entendiendo, inclusive, bueno, la manada de mi gran grupo de amigas. Que las sigo conservando del colegio desde quinto grado, hicimos el secundario juntas. Y es el día de hoy que me apoyan y me acompañan en cada mano a todos lados. O sea, me dieron mi crecimiento y cómo yo vivía esa experiencia. Se emocionaban a la par conmigo y también era como ¡Wow! Es mi amiga de la tele. Y yo como que me quedaba, viste, como que no entendía mucho. Bueno, además de trabajar en Rincón de Luz, que fue todo un éxito, vos también trabajaste con Romina Jan en Abre Tus Ojos. Vos hacías de ella cuando era chiquita. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Romy? La verdad que Romy es un ángel. Y lo sigue siendo para todos. Romy tenía algo muy especial. Yo creo que era el sueño de toda nena estar con ella, porque hizo las primeras chiquititas. Y era una persona única, creo. Me llevo lo mejor de ella. Inclusive, bueno, me acuerdo que yo era pequeña. Y me daba muchos consejos, me aconsejaba. ¿Te hablabas de alguno en particular? Siempre me decía que tenía que sonreír. Que era lo que me caracterizaba a mí. Y me sigue caracterizando. Como que me decía, no pierdas ese brillo que te caracteriza. O sea, no pierdas esa esencia, esa inocencia que tenés, que eso es lo que te va a hacer llegar lejos. Y eso también lo relaciona un poco con lo que me dicen mis papás. Perseverancia ante todo, persevera y triunfarás. Y nunca olvidarse de donde uno viene. O sea, eso es fundamental. Pero la verdad que es un ángel. Inclusive, bueno, cuando grabé con ella, tenía que aparecerme en sueños como ángel de ella. Cuando ella era chiquita y la verdad que era bastante. Me estoy emocionando. Me llevo a las mujeres recordando ello. Y me imagino que debe haber sido todo un impacto la noticia. La verdad que sí. Que sí, creo que para todos. O sea, a uno no se... Esas noticias, la verdad que no se espera. Pero bueno, donde ella está, yo creo que sigue radiando su brillo, ¿no? En la gente. Como que todos la recordamos con una sonrisa. Otro de los personajes por los que todos los que nos escribían pidiendo por vos, es por tu personaje en Sueña conmigo, que fue todo un suceso en la dinamita. Sí, que sé si era toda una histriónica. Era una loca. Del colegio. Sí, la verdad que sí. Aparte, Ceci era una chica enamorada de la vida. Apasionada por las cosas. Todo lo que hacía le ponía mucho amor. Y todo el mundo estaba pendiente de ¡Ay, qué onda Ceci con Mauro! Y qué onda con Emma que se pelea. ¡Ay, te trata mal! Y pobrecita Ceci. Y todo siempre sufrida, ¿viste? Pobre, me tocó un caño. Sí, te tocaron en tu carrera como unos personajes bastante complicados. Bastante complicados y tenían una historia y un... ¿Viste? Como con carga... Como con cargas complicadas. Porque antes estábamos hablando que, bueno, con Carola era una chica huérfana que después encontrabas tu familia, pero era tu huérfana. Después tú hiciste de Máximo Corazón, hiciste de... De Chica Lisiada, con Seba Franchini. Era una rebelde igual. Sí. Así de Chica Lisiada, pero era media rebelde. Y después hubo una más en la que habías hecho de... de Chica de la Calle, digamos. Sí, el 099 Central, hice una participación de varios capítulos que me rescataban en un operativo y Facundo y Nancy, yo era re chiquita, me sacaban de un tacho de basura. ¿Quién lo puede creer, no? Es una roceta que soy yo. Tenía el pelo todo largo, lacio, lacio, lacio. Y era muy gracioso. Verme así de chiquita, salió un tacho de basura. Pero bueno, después llegó tu personaje en Sueña Conmigo, que eras toda una loca histriónica. Tal cual. Y que te tocó trabajar también con Eiza González, que también es bastante histriónica. Tal cual, tal cual. Estaba muy divertida de los personajes porque éramos dos zapatos juntas. Torpes también. Mi personaje era recontra, torpes. Pero tenía esa inocencia que creo que también Flor tiene un poco de eso en la vida, que es lo que me caracteriza a mí. Que está bueno, que lo fui como implementando, ¿viste? O sea, siempre en cada personaje uno va poniendo como sus pizquitas, su condimento. Y está bueno eso. Además de, digamos, de haber trabajado en Rincón de Luz con muchos de los chicos que hoy lo seguimos viendo en la tele, hace poquito te tocó trabajar de vuelta con Lali. Exacto. Para permitidos que todavía no la vimos. Todavía no la vimos. Es una ex colega. La aprecio mucho a Mari. Marianita, le digo yo. Tengo los mejores recuerdos de ella. Y de hecho, cuando nos reencontramos fue como explosión, ¿viste? ¿Cómo fue? Estábamos en el motor comp y tipo, se estaba marillando, nos estábamos arreglando y me dijo, ay, ¿qué haces? Ay, loca. Nada, fue como si nos hubiéramos visto hace, no sé, hace 15 días atrás. Sí. Siempre ella tan así, tan humilde y sencilla como... Nunca, digamos, mantuvo siempre esa personalidad. Tal cual, tal cual. Siempre es... Creo que es lo que la caracteriza a ella. Y... Entonces, ¿te sorprende, digamos, el éxito, el boom que es ahora, que es una pop star? Yo creo que no me sorprende porque tiene actitud y creo que donde está es donde ella siempre quiso estar en ese lugar. Entonces, como que... ¿De chiquita le expresaba ese sueño? Ella siempre estaba como cantando, bailando y le encantaba todo el hecho de hacer shows y creo que no me sorprende. No me sorprende, la verdad. Y aparte, se lo merece por buena gente. Y bueno, ¿qué te tocó? ¿Qué papel nos podés adelantar, digamos, de lo de Permitidos? ¿Cómo fue tu papel? Siempre de pequeña. Siempre de pequeña. Es lo único que puedo decir. No, algo más. Es lo único que puedo decir. Siempre de chiquitita. Siempre hago más de pequeña, de colegial. Tenemos un encontronazo. Ah, bueno. Eso sí está bueno. Eso sí está bueno. ¿Y qué... ¿Cuándo tienen previsto salir con la peli? ¿Ya se está hablando de la fecha? Yo creo que me parece que por lo que venían hablando era en agosto. Ah, o sea, no vamos a esperar demasiado. Pero no creo que esperen demasiado. Así que nada, estoy con eso. Estoy ahora también con el tema de la marca. Sí, me dijiste que estabas con el tema del diseño, de ropa, de zapatos. A full tengo mi marca con una amiga de ropa, que es Imaginé, y Bella Dama, que es de zapatos, que esa es mi propia marca. Así que estoy a full, re contenta. Mi propio modelo soy yo, que creo que es uno de mis tantos sueños. ¿Cómo surgió esa idea? Porque no es, digamos, común a tu edad, que sos chica todavía, ponerte dos marcas, estar en internet, que está un desafío todavía. Tal cual, tal cual. La verdad que surgió en una charla de mates. Lo venía planeando hace un montón y no me animaba a lanzarme por cómo está todo, porque viste que decís, uy, si me la juego y si me va mal y, ay, no quiero. O sea, el miedo de, no sé, de no llegarle a la gente, que no le guste, que, bueno, nada. Estaba con mi mejor amiga y nos sentamos un día y, ay, me encanta la ropa. Ay, sí, pero es mi sueño que tener una marca. ¡Para! Me dice. ¡Hola! Me dice, ¿por qué no hacemos una marca? ¿Por qué no nos ponemos en internet? Empezamos a mostrarnos, promocionamos. Tengo a mi cuñado que fotor... ¡Dale, sí! Y fue como de una. Esa misma semana mandamos a hacer las etiquetas de la ropa, diseños. O sea, bien rápido. Sí, 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 sí. Aparte yo tenía contactos. Nada. O sea, la base estaba. El tema era el empujón. Y surgió una charla de mates. Y si en una charla de mates te encontrás con Cris Morena y Cris Morena te dice, quiero que vuelvas, quiero hacer una nueva tira, te quiero vos como protagonista, ¿te animás a volver o preferís apuntar a otro público? Porque vos también hiciste un policial en teatro. Sí, hace un año y medio hice un policial de Escudistas, un drama. Hacía una chica más de la calle, Rhea. Totalmente diferente a lo que venía haciendo. Muy elaborado. Estuvimos como tres, cuatro meses ensayando. Muy linda experiencia porque la historia era fuerte y fue todo un desafío. O sea, para mí gente que me conoce como que se llevó, sí, se llevó una gran sorpresa. Saqué otra flor, digamos, una flor distinta. Y estuvo muy bueno. Bueno, mirá, con respecto a lo de Cris, siempre las puertas están abiertas. Yo sé que si me llaman o me vuelven a ofrecer algo, yo estoy disponible. O sea, no tendría ningún problema, se tendría que charlar. Depende de lo que sea, ¿no? También, o sea, habría que verlo. ¿Hay algún papel, ojo, como tu sueño hacer ese papel? Mirá, de mala, me gustaría ser. De mala. Una mala bien mala, tipo Isabel Macedo en Floricienta. Exacto, porque aparte está bueno siempre tener una imagen angelical o más dulce, está bueno jugar con un poco de maldad, o con un poquito de vengarme por todo lo que me hiciste. Bueno, Flor, muchísimas gracias, ¿eh? No a ustedes. Muchas gracias.